En la mañana de hoy una gran multitud de personas se conglomeraron en la Bomba del Amparo para iniciar una jornada de protesta en contra de la no aceptación de las firmas que avalan la candidatura de Manolo Duque a la Alcaldía de Cartagena. Precisamente en el día de hoy hemos empezado con un cordón humano que va desde la Bomba del Amparo hasta el centro. Es un sentir del pueblo de Cartagena donde queremos decirle a toda la ciudadanía y al país que aquí estamos firmes, que nuestras firmas valen y esto es un sentir del pueblo cartagenero. Porque el pueblo no se merece esto lo que le está pasando a Manolo porque es del pueblo y necesitamos un alcalde de aquí de Cartagena. Los contendientes, yo sé que aquí hay manos oscuras y son los otros contrincantes porque sabe que el pueblo es el que está apoyando a este candidato. Queremos que esto se aclare, queremos las intervenciones de los organismos de control como la Procuraduría, la Contraduría. Pues esperando en Dios, él es el que tiene el control de todo esto y por el pueblo y para el pueblo esto sí va.